Señores, voy con el primero si no se va. Estáis viendo vista terrestre y está la cámara puesta. Este no es muy grande. No es como los de ayer. Pero es el primero. Al primerito, con todo el sol apiolete de rojo 2.0. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que estos están hoy con cuentagotas! ¿Es un calamar? Ahora mismo guapísimo si sale. ¡Oh! Se ha enfadado. No, no te vayas, no te vayas, putis. ¡Está bien! ¡Eh, Grego! 2.0, ¿eh? ¡Espabila! ¡Espabila! Bueno, mirad, por aquí mi caña doblada. Y aquí la de Grego. Espera, que si me giro pierdo el mío. A ver si puedo enfocar a Grego. Bueno, de todas maneras, cuando Grego lo saque lo veréis. Quedan más rabiosos. ¿Sabes? Quedan más rabiosos. Enséñalo, Grego. Hola, ¿qué? ¡Epa! ¡Vámonos, Grego! ¡Venga, que llevo otro! ¡Calamarito, calamarito! Se ha pegado arriba. Se verá bien en la cámara su manía pequeñito. ¡Qué bueno, es uno! Vale, es de tamaño. Está más tierno. Está muy bien. Estamos liados. No, llevo, llevo. ¡Joder! Este es grande, el mío. Si no se me va, porque mira, esto no puedo subirlo, tío. ¡Qué puto animalado llevo aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Que se va ese con un golpe de ola, verás! ¡No, no, no! ¡Llevo doblete! ¡Al carro no le pegues! ¡No, no puedo levantar con el toldo, Grego! ¡No le pegues! ¡No puedo levantar con el toldo! ¡No, no, que se va! ¡No, no, que se va! ¡No, no, que se va! ¡Pegaba arriba! ¡Ya, pero que pegaba arriba, Grego! ¡No podía! ¡Mira! ¡Este normalito! ¡Vaya! ¡Es que este! ¡Jaja! ¡Espera! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Mirad toda la vez vaya vaina, eh! ¡Mira! ¡La cabeza de Grego! ¡Es de juguete! ¡Vaya calamar, chaval! ¡Madre tío! ¡Te digo que era gigante! ¡Jaja! 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 ¡No cabe la bandeja! ¡Jaja! ¡Jaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esquivando el chorro. ¡Ah, pequeñita! ¡Mírala, mírala! Ahí se ha quedado. Buenas tardes. Creo que se ríe de mí porque dice que soy despertudo. Yo no sé. No sé. Sabe, sabe el que... El que sabe, sabe el que no que pesque sepias. No sé, la piedra está a punto de llegar aquí arriba. Vaya piedra. Pues como esta, ponme 5 o 6 ¡Yepa! Ha picado fuera Con esta piedra, póngame 2 kilos Este es el indulto ¿Dónde ha ido? No sé dónde ha ido Pequeñitos, al agua Mira, yo estoy soltando uno por aquí Y Griego pescando el padre por acá ¡Yepa Griego! Ya, bien contento, ¿no? ¡Madre mía! Mira si tiene marcas que se me escapa antes a mí ese Yo todavía estoy cazando, eh ¡Epa! ¿Me has enganchado? Sí, me has enganchado ¿Dónde? ¿Ah, te he enganchado? Sí, tramposo, tío ¡Qué tramposo! Yo qué sé, qué sé Yo fuera ahí ¡Qué tramposo! Yo no puedo cogerlo ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Te voy a dejar sacarlo a ti solo, ¿sabes? ¡Ah, se me ha ido! ¡Ah, lo llevo, lo llevo! ¡Ah, lo llevo, lo llevo! ¡Ah, lo llevo, lo llevo! ¡Oh, pero! ¡Toma! ¡Qué mala suerte, Griego! ¡Mira qué guapo el mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, que me da la cara! ¡Toma! 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 ¡Pueden la flotar!